Hola cáncer, vamos a comenzar tu lectura, vamos a ver qué cambios son los que vienen por ahí. ¿Qué es lo que te cansa tanto cáncer? Siento como si estuvieras cansado de algo, algo que hay en tu vida ahora mismo. Estás necesitando algún tipo de cambio. ¿Ok? Hay algo como una especie de rutina que te cansa o tal vez una situación que se repite. Se repite una persona que repite patrón, cáncer. Una persona que repite patrón, que no eres tú, es otra persona. Y a ti eso te está como cansando, te está agotando. Es como alguien con quien tú dices, es que siempre pasa lo mismo, siempre se comporta de la misma forma, siempre repite lo mismo. ¿Ok? Las dos primeras cartas de tu energía, el loco y la suma sacerdotisa. Tú ya estás pensando en generar un cambio, tú ya estás pensando en que esa situación que vives no la quieres más. ¿Ok? Vamos a ver la carta de atrás porque es súper importante. Cáncer, tienes el rey de oros. Y yo siento que esto te pasa con alguien que puede estar en torno a tu trabajo. O bien alguien que te repercute a ti económicamente. Quizá un jefe, puede ser. ¿Ok? O una persona con respecto a ti, familiar, que por lo que sea, te repercute económicamente en tu vida. También el rey de oros, siento mucho que puede ser que esa persona para muchos cáncer sea de horóscopos de tierra. Un tauro, un capricornio o un virgo con quien está pasando esto. Y también la carta del loco es el signo de Aries. ¿Qué es lo que ocurre con esa persona? Vamos a verlo exactamente, ¿no? Porque es el primer cambio que viene aquí. Pero antes vamos a pedir, por favor, que entren los mensajes principales. No sé si puede hacer que te sientas un poco, tal vez, engañado por esta persona o utilizado por esta persona. Vale, hubo un compromiso, eso puede ser una promesa, que esa persona hizo contigo y no la está cumpliendo. ¿Ok? Tú sientes que no la está cumpliendo. Quizá cáncer lo que está ocurriendo es simplemente que tú te estás dando cuenta de cómo es esa persona. Te estás dando cuenta de que esa persona te repercute a ti para negativo. Bueno, vamos a ver qué más cáncer te ocurre con esa persona realmente. ¿Por qué aparece en tu energía? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Tienes el haz de bastos, el juicio, el emperador. Sí, el mundo y el día de bastos. De nuevo el signo Aries. Puede ser muy importante para muchos. ¿Ok? En algunos casos será un signo de tierra, en otros casos el signo de Aries se repite. Vuelve a suceder cáncer. Esto vuelve a suceder. Y mira lo que está pasando. Estás arrastrando lo tuyo y lo de alguien más. Lo tuyo y lo de esta persona. O sea, esta persona, cáncer, repercute en tus energías. Te carga. Te carga inmensamente tus energías. Te carga inmensamente con sus problemas. O te carga inmensamente esta persona porque sientes que te paraliza. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué viene algún cambio? Tú ya te estás proponiendo un cambio. ¿Qué va a pasar? La carta del hierofante se ha caído. Es el signo de Tauro. Vuelvemos con los signos de tierra también. Por ahí. Hay un pensamiento en cáncer de yo puedo conseguir aquí mucho más de lo que estoy consiguiendo. Yo soy válido más que en lo que estoy haciendo aquí. O sea, yo podría hacer grandes cosas. Yo podría hacer más cosas. O yo podría hacer algo mucho mejor de lo que estoy haciendo aquí ahora mismo. Te vas a dar cuenta, cáncer. Bueno, te estás dando cuenta, ¿no? Ese es el primer cambio. Tú te empiezas a dar cuenta de que esto es como una especie de pérdida de tiempo. ¿Ok? Esto es como una especie de opresión. Lo que siento. Lo que tienes aquí con esta persona. Parte trasera. Las de oro. Se abre una puerta económica. Cáncer. O sea, se abre una oportunidad. Ya de ti depende lo que tú quieras hacer. Con esta situación. Con esta persona. Pero lo más probable es que se reíse el ciclo ya. La torre. Siete de espadas. Ay, cáncer. Esa persona no quiere que tú te vayas. Cuando tú digas de lanzarte. Por ejemplo, si esto es una empresa. Puede ser que tú digas, puedo conseguir mucho más haciéndolo yo mismo por mi propia cuenta. Por mi cuenta ajena. ¿Qué ocurrirá? Esa persona no va a querer perderte. No quiere perderte. Entonces, va a tratar de hacer lo posible para que no salgas de ahí, para que no te vayas, para que no des el paso. Pero yo siento que tú lo tienes muy seguro, cáncer. Sí, porque tú ya llevas tiempo en esta situación. Entonces, sabes perfectamente lo que aquí tienes. Es como que aquí no tienes progreso. Y en otro lado, en otra empresa, o tal vez por tu cuenta, siguiendo por tu cuenta, sí tienes mucho progreso, porque tienes mucho potencial. La lectura puede estar enfocada incluso en torno a amor. Puede ser que una persona en torno a amor o a familia te corte económicamente. Claro que sí. Entonces, tú tienes que enfocar la lectura, depende de donde vaya en tu vida. Habrá algunos cáncer, que esto lo asociéis al trabajo, y otros cáncer con una persona en torno a la familia o a la pareja. Pero es que aquí alguien te corta las alas. Aquí alguien no te deja hacer a tu libre albedrío, digamos, ¿no? O sea, aquí alguien parece como que no quiere perderte. Es que yo siento mucho eso. Alguien sabe que si tú te lanzas cáncer, te va a perder. Te le escapas. Es como que tiene algo contigo, tiene como una especie de, como se dice, un chollo contigo, ¿no? Esa persona tiene un chollazo contigo. Eso se dice cuando tiene algo que es tesoro, un puro tesoro, ¿no? Porque le saca, puede ser, que le saque las castañas del fuego, que le... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esa persona sabe que tú eres bueno. Y si tú te vas, puede ser que él caiga. Perfectamente. Ya te digo, tiene un chollazo contigo esa persona. Ok. Vale. Se suma a todo esto que tú estás ya conectando con otro trabajo, o ya te digo, o por cuenta ajena, o incluso, me atrevería a deciros, con otra persona en torno al amor. Es como una relación que tú tienes aquí con alguien que dices, la relación está rota. No hay comunicación, no hay entendimiento, no hay relación, no hay nada. Está rota. Ok. ¿Por qué sigue esa persona conmigo? Porque le beneficia. Así de claro. ¿Vale? Entonces tú, puede ser que ya lleves tiempo conectando con otra relación, con otra persona nueva en tu vida. Y tú ya no quieras más con esa persona. Yo, de verdad, siento que en estos días cáncer tú vas a dar el paso. En pensamiento muy marcado, fíjate, si tú conectas ya con otra cosa, es como que sabes que esto ya no es para ti. Esta vida que estás viviendo ya no es para ti. La carta de la justicia. Dos de bastos. Es que abres los ojos. Es que yo siento que lo único que te faltaba a ti era eso, abrir los ojos ya del todo. Porque tú ya los llevas tiempo abriendo, pero quizá te faltaba abrirlos aún más. Vale. Fíjate como la lectura está orientada con temas de relaciones afectivas o temas de trabajo y economía. Entonces, cáncer, yo de verdad siento que estás tardando en dar el paso. Porque es que te espera un nuevo ciclo en tu vida mucho, mucho mejor del que tienes ahora mismo aquí. La carta de la estrella, de nuevo. Es que, ya te digo, tienes como un pensamiento muy marcado en una meta, en algo en concreto, algo que tú quieres. Eso puede ser una vocación tuya. Es como que tú dices, mira, yo he nacido para esto, no lo estoy haciendo, estoy perdiendo el tiempo en ese trabajo, con esa persona, ok, en esa empresa. Es como que no. No, no, no. Pones un final. Eso es un giro en tu vida, un cambio de ciclo por completo. ¿Vale? Empiezas a poner límites. Ya llevas tiempo poniéndolos. Pero es como que alguien se los salta. Fíjate, es que tú ya le pusiste el límite a esa persona. Empezaste a ponerle las cosas claras. Pero aún así parece como que a alguien le da igual. Se los salta. Los traspasa esos límites, ¿no? O sea, aquí podríamos decir, hay alguien cáncer que se cree tu dueño. Puede ser. ¿Qué puede hacer contigo y deshacer lo que le dé la gana? Puede ser. Pero es que se le acabó el chollo a esa persona. Que tú tienes una nueva etapa, tienes algo nuevo que estás creando, que quieres crearlo. Tú quieres que tu vida sea diferente. Quieres que empiece a cambiar. Y aquí tienes el cambio. Solo te falta el empujón de voy a hacerlo. Voy a dar ese paso. Y es que siento que te lo están pidiendo a gritos. El universo te lo pide a gritos. Tu alma te lo pide a gritos. Hazlo cáncer. ¿Qué tienes aquí? No tienes nada. Apenas. Estás perdiendo. ¿Ok? Aquí estás perdiendo. Cuando puedes ganar por otro lado. Cáncer, esta es tu lectura. Esos son los cambios que vienen. Pero esto viene ya, ¿eh? Comentadme, por favor. Dejadme vuestro like si os gustó. Bueno, nos vemos, nos vemos cáncer muy pronto. Chao.